Buenas amigos, amigas de Gistin, ¿qué tal? Yo soy Marcos y hoy os traigo una nueva review, en este caso la del Elephone P7000, un terminal de Elephone de gama alta con brutales especificaciones. Más adelante os iré contando un poco más de este teléfono y os puedo adelantar que en cuanto a impresiones es brutal, me ha encantado en el diseño que trae, los acapados en aluminio, con el borde, en este caso, en mi modelo, que es el modelo blanco con el borde en color oro, champán. Podemos elegir tres modelos, podemos elegir el modelo blanco con el borde champán, que es en este caso el que yo tengo, podemos elegir el modelo oro, que es totalmente la carcasa de color champán, color oro, y el modelo negro, ¿vale? Os voy a contar más sobre este teléfono enseguida. Estad pendientes. La pantalla de este teléfono es una pantalla grandecita, son 5,5 pulgadas, y tienen una resolución bestial, una resolución que es de 1920x1080. Imaginaos cómo se tienen que ver los teléfonos, o perdón, los vídeos en esta pantalla. En cuanto a potencia, brutal. Es una de las puntos fuertes de este teléfono de elefón. Tiene una memoria RAM de 3 GB y un almacenamiento de 16. El almacenamiento es ampliable mediante tarjeta microSD hasta 64 GB. El almacenamiento es ampliable mediante tarjeta microSD. En el test de Antutu, como os expliqué en un anterior vídeo, que es un programa para diagnosticar y evaluar cómo trae el software y el hardware este teléfono, da una puntuación brutal de casi 40.000 puntos. Según las condiciones en las que se encuentre de batería, de capacidad del teléfono, te da una puntuación un poquito más arriba o un poquito más abajo. Pero los 40.000 puntos están asegurados. Es muy buena puntuación para un teléfono. Estamos hablando de un teléfono de alta gama. Es un teléfono ideal para usuarios que lo usan constantemente y le exigen bastante a un teléfono. Otro punto fuerte de este terminal de teléfono es la batería. La batería trae una capacidad de 3.450 mAh. Es bastante capacidad para un teléfono. También trae la particularidad de la doble SIM, como es habitual en todos los terminales chinos, y el slot para incorporar la tarjeta microSD. En cuanto al procesador, tenemos un MediaTek 6752 de 8 núcleos a 64 bits. Por lo que en exigencias de este teléfono, en cuanto a aplicaciones, juegos, multitarea y demás, va a fluir correctamente y sin ningún tipo de lag ni ralentizamiento. ¡Gracias! 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 La particularidad que tiene también este terminal es que trae un sensor de huellas, como traen todos los teléfonos ya de gama alta, un sensor de huellas en la parte posterior en el que tenéis muy a mano lo que es la apertura de aplicaciones, de bloques de pantalla. La verdad, creo, en mi opinión, es más práctico que el de aquí adelante porque aquí lo tenéis con la posición de la mano. ¡Gracias! En el aspecto de conectividad o redes, este teléfono trae todas las redes disponibles, las 2G, 3G y 4G, operativas completamente en nuestro país, en España. ¡Gracias! En cuanto a cámaras, tenemos una frontal de 5 megapíxeles y una trasera de 13. En cuanto al vídeo, graba a 1080p, o sea, Full HD. En los vídeos, como os enseñaré en la review, son de gran calidad. En cuanto a luz y demás, tenemos una lente muy buena, muy potente y no tendréis problemas de calidad en cuanto al aspecto de nuestra cámara de este teléfono. ¡Gracias! 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 Os dejo con un tráiler del YouTube para que podáis valorar cómo se escuche y cómo se ve esta pantalla del Elephone. Estoy orgullosa de que hagáis este viaje. Lo vais a pasar muy bien. Y recordad, si algo os persigue, corred. ¡Gracias! 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 Hemos aprendido más de la genética en los últimos diez años que en un siglo entero desenterrando huesos. Se nos ha abierto un mundo nuevo. El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad. ¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea. El muro tiene doce metros de altura. ¿De verdad cree que lo escaló? Depende. ¿De qué? De la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar. Hay que evacuar la isla. Es un animal muy inteligente. Matará a todo lo que se mueva. ¿De la clase de dinosaurio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De la clase de dinosaurio? ¡Nos couple! Gracias por ver el video. 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 Y tendréis una grata sorpresa al comprobar que Elephone nos regala una estupenda pantalla protectora Glass de 9H. Esta pantalla, os informo un poquito de las características que tiene, es la más alta de su gama, de la gama Glass. Tiene un grosor de 33 milímetros y en cuanto a dureza, pues a prueba de bomba. Podréis arañar impactos, evitaréis que se rompa vuestra valiosa pantalla LCD del Elephone P7000, por lo que os arreglaréis un dinerito bastante considerable. Es de fácil colocación, pero tendréis que tener cuidado porque el pegamento que trae no hay que tocarlo excesivamente, por lo que intentad colocarla de una primera vez. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama para que lo tengamos muy mimado. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama. Un buen regalo que nos da Elephone en este terminal de alta gama. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y tendréis en nuestra tienda el envío gratis mediante SingapurPost o el envío por DHL en el que os costará un poquito más pero lo tendréis entre 3 y 5 días. El de SGPost es un poquito más lento, es un correo ordinario y tardará unas 3 o 4 semanas. Y os comento, algo a tener en cuenta a la hora de comprar en cualquier tienda, en internet, incluso la nuestra, es el tema de los envíos por DHL o por otra compañía de paquetería urgente. Bien, tenéis en cuenta que en cada país tendréis unas aduanas y en cada país tendréis un tipo de tasas o de impuestos. En nuestro caso concreto en España tenemos el 21% para cualquier producto tecnológico, en este caso son terminales, teléfonos. Y ese IVA lo tendréis que pagar en aduanas, como os he dicho, cuando os lo paran. ¿Cuándo os lo paran? Pues siempre. Siempre, siempre que compréis por DHL o FedEx o cualquier otra compañía paquetería urgente, siempre el 90% o 95% es para en aduanas. Más tendréis que pagar un 15 euros de gestión, que eso os cobra la compañía por el tema de papeleo, básicamente. Entonces, tenedlo muy en cuenta a la hora de elegir envío ordinario, que tarda un poquito más, pero os aseguráis de que no tenéis que pagar un coste extra en cada terminal o cualquier cosa que compréis. Os informo, porque creo que es una cosa interesante y que alguno no lo sabrá, para que elijáis el mejor envío que prefiráis. Y que lo tengáis muy en cuenta de que es un sobrecoste en el que tendréis que valorarlo. Os dejo con el proceso de compra, para que veáis lo sencillo que es comprar en nuestra tienda y para que veáis nuestro catálogo con muchos más teléfonos de los que ya en algunos hemos hecho la review y de otros que seguramente las haremos. Os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, en el que seguiremos haciendo reviews, noticias, seguiremos haciendo ofertas y estaréis informados de todo lo que pasa en nuestra tienda y en nuestro canal. Y muchas gracias y a disfrutar de este pedazo de teléfono. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.